Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba, si tú eres sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro, las manos arriba, si tú eres sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza, yo me lo juro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Hey, you got that one on video, huh? Hey, you got that one on video, huh? Hey, you got that one on video, huh?